Gracias. Gracias. Y estamos esperando a nuestro secretario de Cultura, licenciado Iván Márquez, venimos de otros eventos, ustedes saben que hay muchas cosas sucediendo, venimos saliendo del centro penitenciario que vení en la ciudad de Santillo, donde acabamos de ver una obra sensacional interpretada por las internas. Se presentó la casa de Bernarda Alma, ellas no solamente son las actrices, sino hicieron su propio vestuario, permitió el centro de penitenciario que entra en público, que entra en su público masculino. Entonces venimos con ese retraso, está llegando el maestro Medardo, pero podemos, mientras esperamos al maestro Iván, podemos empezar con una especie de semblanza de lo que fue la vida y la trayectoria de su papá, algo que conformó su nieta mayor, Juliana Fancúl, cineasta ya más o menos establecida en Europa. Esto es una recopilación de películas, anécdotas, etcétera, muy breve, pero en espera de licenciado Iván Márquez, si le parece mi señor, para entrar en materia y que tengamos más fresca y que tengamos más fresca la violación de mi papá, mi renata, gracias, dice otro sin luz. Gracias.